No entiendo algo que nos pasó No entiendo por qué sucedió ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué lo hiciste? Toda la magia se esfumó Mi corazón se equivocó Y lo más triste ¿Por qué mentiste? Ya no quiero pensarte más Ya no quiero ser ti jamás Quiero olvidarte ya Primero te extraño Y me hace daño El saber que ya no estás Pero te amo Y aunque te extraño Sé que tengo que dejarte atrás Ya no quiero pensarte más Ya no quiero sentir jamás Quiero olvidarte ya Quiero que sepas que me duele Pero duele más Seguir así Pensándote Extrañándote Quiero olvidarte ya Pero te extraño Y me hace daño Y me hace daño El saber que ya no estás Pero te amo Y aunque te extraño Sé que tengo que dejarte atrás Y ya no quiero pensarte más Y ya no quiero sentir jamás Quiero olvidarte ya No entiendo aún qué nos pasó No entiendo por qué sucedió Porque lo nuestro Hoy ya no existe Lo que años No entiendo por qué No entiendo por qué Cáglo de lo que no me hace